La Prefectura Ciudadana del Guayas ha implementado varios puntos de seguridad los cuales están habilitados para el uso de diferentes instituciones articuladas como Policía Nacional, Convención de Tránsito del Ecuador y Fuerzas Armadas. La idea es el uso de estos puntos para que ellos realicen sobre todo sus operativos. Se ha realizado la entrega de varias camionetas a la Policía Nacional justamente para facilitar los operativos policiales en todo el sector, no solo en los peajes, sino en todo el eje vial, en toda la carretera. Estamos interviniendo las 24 horas del día, patrullaje continuo, constante en las vías. Monitoreamos de igual manera cualquier inquietud o vehículo sospechoso inmediatamente por las cámaras. que se encuentran ubicadas aquí en el peaje de la autopista. Pues obviamente de esta forma influimos en que desciendan los índices delincuenciales, en que el ciudadano de Guayas se sienta más seguro, más protegido y también en estos feriados pues también obviamente personas que nos visitan en ciertas provincias. Estábamos viajando y se nos apagó y ya no nos quiso prender. Inmediato llamamos y enseguida nos atendieron. Increíble la llamada. Que sigan trabajando de esta manera que es muy buena y necesaria para las personas como nosotros viajamos en la vía. Cualquier problema nos presenta en los vehículos. Y muy agradecido por la ayuda que nos están brindando. Guayas se mueve al cambio.